De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, recuérdales a todos que deben someterse a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén dispuestos para toda clase de obras buenas, que no insulten a nadie, que eviten los pleitos, que sean sencillos y traten a todos con amabilidad. Porque hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos y rebeldes con Dios, andábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos una vida llena de maldad y de envidia, éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Pero, al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó. No porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva, por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros, por Cristo, nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos, cuando se realice la esperanza de la vida eterna. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan, todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor, por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Evangelio según San Lucas Y sucedió que cuando iba camino de Jerusalén, atravesó por entre Samaría y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron diez leprosos a su encuentro, que se detuvieron a distancia y le dijeron a gritos, ¡Jesús! ¡Maestro! ¡Ten compasión de nosotros! Al verlos, les dijo, ¡Id y presentaos a los sacerdotes! Y mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, volvió glorificando a Dios a grandes voces, y fue a postrarse a sus pies dándole gracias. Este era samaritano. Tomando la palabra, dijo Jesús, ¿No son diez los que han quedado limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido quien regresara a dar gloria a Dios, sino este extranjero? Jesús le dijo, ¡Levántate y vete! Tu fe te ha salvado. ¡Hab 94! ¡Gracias, Señor! ¡ichi!" ¡H было масonud, ¡sab Scheib! ¡Lo ha 그렇죠, Dios! ¡Ibe es ал我在 allegations! ¡reen begas! ¡Sobél겠죠! ¡Te, el�대zco! ¡hh! ¡Ver! ¡Nimloca!